bueno una salida diferente más diferentes ya he ido a pescar las oportunidades a este lugar estoy en miami voy a la escogerita de area beach un ratito está un poco ventoso y bueno vamos a ver qué sucede traje una canita después se la voy a mostrar es una canita de escópica de 2 metros 10 la compré porque para llevarla dentro de la valija a ver si llegó 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 bueno nos vamos tenemos televisora dentro del ascensor acá así que bueno pero vamos a ver qué pasa y 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 Bueno, la cochera que tiene el edificio es impresionante, ahí la pueden ver, son tres plantas de cochera, no se deben entrar, 500 vehículos más o menos. Bueno, rentamos esta Dodge Grand Caravan, los 12 días 380 dólares. La verdad que es una nave, muy cómoda, siete plazas, la verdad, espectacular. Muy bueno. Bueno, voy a ir para las colleritas que les dije, de Dania Beach. Bueno, la idea es ir a hacer un tirito en el muelle de Dania Beach. Estoy a aproximadamente 5 kilómetros de donde estoy parando, en la zona norte de Miami. Esto se llama Hollywood. Vendría a ser como un barrio de Miami, al norte. Y vamos a ver si se da algún pescadito cazador, medianito. Voy a hacer un poco de spinning, con la cañita que compré para meterla en la valija telescópica, de 2 metros 10, que la pienso utilizar también para pescar desde el kayak. Es una caña que es cerrada, mide 40 centímetros, más o menos. Así que, primero voy a utilizar el Zabiki para la captura de las sardinas, que se le dice, son como palometitas, de este tamaño. Por ahí la fileteo y hago algunos tiritos y voy trayendo, a modo de, como le dije, de spinning, con un reel frontal, traje un pen, y también traje uno de bike-up, tipo huevito. Anzuelito 1.0, pata larga. Ya después van a ver cómo encarno el filecito, si pesco alguna de las sardinas. Así que, no sé, lo único que veo, que hay bastante viento, y va a estar picado. Pero a veces cuando está medio movidito el mar, como allá, la posibilidad de pesca aumenta. Los días, temperatura entre mínimas 26 y 29 grados, 30, 32, está bueno. La verdad que es un clima espectacular, casi todo el año. Hay temperaturas elevadas en invierno en esta zona, puede llegar a una mínima 12, 15 grados, y máxima en febrero de 24, más o menos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si puedo compartir imágenes de pesca ahí en el muelle. Y a medida que se va desarrollando esta pequeña excursión de pesca, les voy contando todos los detalles para pescar en ese lugar tan cómodo. Hay que armarse de paciencia, están reparando acá la avenida. Y bueno, esto es lo que tiene. Tenés muy buenas vías de movilidad para el tránsito, pero a veces tenés que esperar, porque son muchos los autos que hay también, y están constantemente haciendo mantenimiento en las calles. Y acá tengo una sola mano y no me queda otra vía de acceso más que esta. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora el camino se hace una mano de vida y otra de vuelta. A mi izquierda hay toda una ría, lugares muy buenos como para hacer un asado, hay fogones que son públicos. Acá hay una marina donde salen algunos cruceros a pescar, a mar abierto. Todas estas rías internas se comunican por canales, y bueno, y podés salir directamente al mar. Bueno, estamos pronto a llegar. Si me deja este camioncito. A ver. Para los que alguna vez puedan venir, bueno, por esta que es la Ocean Norte, la avenida, cuando se juntan, se cruzan, mejor dicho, con el puente de la ruta 1, 1A, hay que girar hacia la derecha. Y ya estamos en el ingreso al sector de Dania Beach. Dania Beach, el muelle. Mucho viento, vamos a ver qué pasa. Hace un viento de 25 kilómetros por lo menos, vamos a ver. Siempre que uno ve un stop, hay que parar el vehículo completamente por las dudas. Siempre está escondido algún oficial de policía en busca de su multa. Hay una linda marina a mi izquierda. Uh, el mar está repicado. Yo lo estoy viendo. Acá hay carteles por todos lados. Hay que respetar lo que dice cada uno, porque si no son 200 dólares de multa por lo menos. Todos estos parking o estacionamientos son pagos 2 dólares la hora. Es un numerito, ¿no? Si lo tenemos que multiplicar por el tipo de cambio que tenemos en nuestro querido país, ya la cosa se pone salada. Pero bueno, esto se hace cada tanto. La entrada del día de pesca está a 3 dólares aproximadamente. Vamos a dejar el vehículo estacionado a 45 grados en este point. Y veremos a ver si se da alguna captura. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Impresionante, impresionante, está lleno, 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 lleno. Terrible. Bueno, pero no me voy a meter acá entre medio de todo porque es un quilombo. Es un quilombo. Bueno, me voy a ubicar. Una pesca tremenda, tremenda, tremenda. A ver, ahí se me ve un poquito más alejado, pero están los peces cazadores por todos lados, lleno, lleno. Música... 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 Música...